Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a realizar el siguiente diseño alusivo a fiestas patrias utilizando Adobe Photoshop. Bueno, estando en Photoshop lo que vamos a hacer es un archivo nuevo y aquí vamos a escoger las dimensiones de la construcción. En este caso el diseño que voy a realizar va a ser para historias, así que voy a trabajar con las siguientes medidas. Y esta seca. Anchura 1080 por una altura de 1920 en píxeles con una resolución de 100 píxeles por pulgada, módulo RGB y el contenido de fondo puede ser de cualquier color y le voy a dar en crear. Bueno, a partir de aquí vamos a realizar nuestro diseño. Bueno, ahora vamos a ir a archivo, colocar elemento instruzado y lo que vamos a hacer aquí es armar el fondo. Para esto vamos a utilizar una imagen, en este caso de una ciudad. A ver, vendría a ser A. Esa de acá, del palacio. Ahí y lo que vamos a hacer es incrementar el tamaño. Aproximadamente ahí creo que estaría bien, creo yo, y un enter para valida. A esta capa le denomino a palacio y recuerden que estos materiales los voy a dejar en la caja de comentarios para que también ustedes lo puedan utilizar. Y si deseas el editable, déjame un comentario indicando quiero el editable y yo te lo voy a enviar con gusto. Bueno, ahí está bien. Ahora lo que voy a hacer aquí es añadir un cielo en la parte superior. ¿Ves? Para esto tenemos que eliminar este fondo. Entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a... Que se llama seleccionar, en este caso, la herramienta borrado. O si no, podemos hacer la opción de selección gama de colores. Voy a seleccionar el color blanco y le voy a dar en OK y voy a crear una máscara de corte de esta manera. Un control más I y tendría este resultado. Sin embargo, lo que voy a hacer con el color blanco de frontal, vamos a poder recuperar con el pincel de esta manera. Ahí. Y estaríamos recuperando, en este caso, la imagen del palacio. Bueno, ahí está bien, creo yo. Ahí lo voy a dejar de esta manera. Y tendríamos ya este resultado. Ahora bien, aquí lo que voy a hacer es añadir un cielo en la parte superior. Entonces, archivo, colocar, elemento incrustado y voy a seleccionar esta imagen de aquí y le voy a dar en color. Esto de aquí lo tenemos que subir a la parte superior. A ver, ahí creo que está bien. Sin embargo, vamos a expandir esto para cubrir parte del palacio de esta manera. Y esta capa, con el nombre cielo, lo voy a bajar debajo de la capa palacio. Recuerden que ustedes pueden renombrar las capas a su criterio, ¿no? Pueden darle doble clic aquí y les da la opción de poder corregir lo que ustedes deseen, ¿no? En este caso, podemos cambiarlo de esta manera. Pero yo lo voy a dejar tal cual. Bueno, ahí está bien. Y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a cambiarle un poco la apariencia de color, en este caso, al cielo. Para esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Nueva capa de ajustes. Tono saturación. Activo esta opción para que el ajuste simplemente afecte a la capa cielo. Aquí, muy importante, estoy trabajando con... Aquí, muy importante, estoy trabajando con capa de ajustes separador. El cual nos va a permitir modificar las veces que nosotros creamos necesarias. Necesaria, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es darle a colorear. Y bueno, le daré tono. Voy a colocar un valor aproximadamente de 214 para obtener esta apariencia de color. En saturación voy a colocar 32. Y luminosidad 19 de esta apariencia. Y obtendríamos la siguiente apariencia, ¿no? Ahora bien, todas estas capas las voy a convertir en una sola imagen. Para esto, selecciono todo apretando la tecla Shift. Esto, si estamos en Windows. Y Control más la tecla E. Y tendríamos una sola capa con el nombre de Palacio. Aquí, lo que vamos a hacer es convertirlo en objeto inteligente. Para esto, un clic derecho, convertir en objeto inteligente. Y lo que voy a hacer es convertirlo a blanco y negro. Para esto, nueva capa de ajustes. Blanco y negro. Y voy a activar esta opción de esta manera. Ahora, lo que voy a hacer aquí es añadirle un desenfoque. En este caso, un cauceado, ¿puede ser? Para esto, nos citamos en la capa Palacio. Filtro. Vamos a la opción de desenfocar. Y donde dice desenfoque gaussiano, vamos a darle a esta opción. Aquí, voy a colocar aproximadamente un radio de 5.6. A ver, esta de aquí. Para obtener este resultado. Recuerden, entre mayor sea la cantidad de radio, el desenfoque va a ser de más, ¿no? Bueno, le vamos a dar a OK. Y tendríamos ya este resultado. Entonces, vamos a empezar a colocar otra imagen. En este caso, vamos a colocar las líneas de Nazca. Para esto, vamos a irnos a la última capa. Y vamos a irnos a lo que va a ser archivo. Colocar elemento incustado. Y voy a seleccionar, a ver. Esta de aquí, la vamos a dar en Colo. Bueno, esto lo vamos a subir ahora sea a la parte superior. Y lo vamos a expandir. De la siguiente manera, a ver. Ahí puede ser, creo yo. Vamos a subir un poco esto más. Vamos a bajar. Ahí creo que está bien. Y un Enter para validar. Bueno, a esta capa se le denomina Nazca. Ustedes pueden colocar el de su preferencia. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí es cambiarle el modo de capa, el de modo de función normal. Lo vamos a colocar a luz suave, ¿no? Nos vamos a normal y vamos a escoger el que dice luz suave de esta manera. Y bueno, tendríamos este resultado. Y aquí podemos mejorar estas líneas de la parte inferior. Para esto, vamos a crear una máscara de recorte yéndonos a la parte inferior. Y vamos a darle a este icono de aquí. Y nos aparece otra capa de color blanco al costado. Entonces, seleccionamos nuestra herramienta pincel. El opacidad al 100%, el flujo al 100%, un clic derecho. Vamos a escoger la dureza al 0%. Un pincel de borde suave. Entonces, en este caso, el que dice circular difuso. Las versiones actuales de Photoshop ya traen por defecto este pincel, ¿no? Y pasamos con el color negro de frontal. De esta manera, ahí. Ahí está, bien. De esta manera, ¿no? Ya lo tendríamos ahí. Y lo vamos a dejar en esta posición. Ahora bien, tendríamos que colocar algunos árboles. En este caso, he decidido colocar unas palmeras. Para esto, vamos a irnos a archivo. Colocar elemento incrustado. Voy a seleccionar este de aquí y le voy a encolocar. Bueno, aquí ya lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. La posición donde desean ustedes ubicarlo, ¿no? En este caso, yo voy a optar por esto de aquí. Ahí creo que estaría bien. Ahí puede ser, ¿no? Ya le voy a un enter. Esta capa le voy a nominar y le voy a... Oh, perdón, le voy a renombrar. Y le voy a colocar el nombre de palmera. Y voy a duplicarlo en Windows, Control más J. O simplemente un clic derecho, duplicar capa, ¿no? Bueno, se ha creado una nueva capa. El cual dice palmera copia. Estando aquí, Control más T. De esta manera, hace la selección. Un clic derecho, voltear horizontal. Que a esto se ha volteado horizontalmente, ¿no? Y bueno, lo vamos a colocar por el otro lado. Por este lado de aquí. A ver. Puede ser ahí. Ahí podemos colocarlo. Creo que está bien. Le voy a dar un enter para bar. Ya tendríamos esta apariencia. Sin embargo, yo voy a cambiarle la apariencia de color a estas imágenes, ¿no? Antes, me voy a estar en la capa palmera. Esta de aquí. Voy a crear una máscara de corte. Y con la herramienta pincel, vamos a borrar en la parte inferior. A ver, así. Ahí está bien, creo yo. Este lado va a hacer algo similar. Ahí está bien. Bueno, lo vamos a dejar de esta manera. Como les estaba diciendo, le voy a cambiar la apariencia de color. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Nueva capa de ajustes en la parte inferior. Vamos a blanco y negro. Seleccionamos esto. Activamos esta opción para que el ajuste simplemente afecte a la capa palmera que vendría este de ahí, ¿no? Y aquí podemos variar algunos valores. En el azul. O en este caso, en el rojo. Donde vamos a poder cambiar el color, ¿no? En este caso, la intensidad. Si yo lo aumento a 1.153, obtendríamos este resultado. En el amarillo voy a aumentar a 1.132 aproximadamente. A ver, ahí de esta manera. En el verde lo voy a reducir a menos 200 por completo. Ahí creo que está bien. Si hago, lo voy a colocar a 107 aproximadamente. El azul se va a mantener tal cual en 20. Y magenta también se va a mantener en 80. Tengo ya este resultado y lo que yo deseo es que este ajuste también aplique a la otra capa palmera. Entonces, podemos hacerlo así, ¿no? Control-C. Vamos a la última capa. Control-V. Un clic derecho. Crear máscara de recorte. Y ya lo tendríamos aplicado en ambas capas, ¿no? Y tendríamos este resultado. Ahora bien, vamos a ir a colocarle una luz en la parte inferior. Entonces, vamos a crear una nueva capa. A esta capa le voy a nominar luz roja, ya que voy a colocar un color semejante al rojo, ¿no? Me voy al selector de color, esto con la herramienta pincel, ahí voy. Y aquí nos aparecen las opciones de... Y aquí nos aparece la opción para nosotros poder escoger el color. Entonces, yo voy a digitar este código, el 7A0409, que vendría a ser este rojo, ¿no? Le vamos a ir a OK con el mismo pincel que habíamos escogido más antes. Es un clic derecho muy importante, la dureza al 0%. Vamos a agrandar esto. Si nosotros apretamos la tecla AL, más, en este caso el clic derecho, de derecha a izquierda, empieza a aumentarse y a reducirse el tamaño del pincel, ¿no? Bueno, ahí lo voy a colocar en la parte del centro. Y le voy a dar un clic de esta manera, ¿no? Dando aquí le puedo dar un Control-T y puedo expandir esto de aquí, ahí, ¿no? Ahí está bien. Bien, ahora bien, podemos colocar encima de esto una bandera. Para esto, archivo, colocar elemento incrustado. Voy a seleccionar esta y le voy a dar en Colocos. Bueno, entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Lo voy a ubicar por aquí. Voy a expandir el tamaño. Ahí podría ser, creo yo. Y lo que voy a hacer es bajarlo hasta abajo. De esta manera puede ser. Y un Enter para Valid. ¿No? Vamos a seguir subiendo. Ahí creo que estaría bien. De esta manera. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a irnos a Filtro, Desenfocar, Desenfoque de Movimiento. ¿Ve? De esta manera puede ser. El ángulo que vamos a colocar aquí va a estar en 25. De esta manera. La distancia vamos a variarlo. Vamos a colocar un promedio de 187. Ahí estaría bien. Le vamos a dar en OK. Esta capa, el modo de función, lo podemos colocar en Superponer. Y tendríamos ya este resultado. Creo que le hemos bajado mucho hacia abajo. Así que le voy a dar un Control-T nuevamente. Y esto lo voy a subir a ver. Hasta aquí creo que estaría bien. Ahí está bien. Estando un aukey, un poquito más arriba. Porque no quedó bien. Ahí creo que está bien. Ahí sí, quedó perfecto. Lo voy a colocar ahí. Creo que está bien. Lo vamos a tener de esta manera, ¿no? Ahí está bien. Encima de esto vamos a añadir una imagen de color blanco. O en este caso, un brillo de color blanco, ¿no? Lo situamos aquí. Podemos hacerlo con el mismo pincel. En este caso, a ver. Volvemos. Este blanco quedaría de esta manera. Pero si yo escojo otro pincel que tengo aquí de luces. A ver. Este de aquí puede ser. Este me agrada. Si yo le doy un clic ahí, tendría este resultado. Para mí se ve mejor. Así que lo voy a ubicar de esta manera. Sin embargo, puedo incrementar un poco más. Ahí lo voy a dejar. A ver. Ahí se ve mejor. Ahí lo voy a dejar. A esta capa le voy a renombrar y le voy a dar luz blanca, ¿no? Ahí está bien. Ahora bien, ¿qué tocaría aquí? Sería colocar la imagen. En este caso, vamos a colocar la imagen de la presidenta del Perú. Archivo. Colocar el elemento ingustado. Y vamos a colocar este de aquí. Si no me equivoco, lo hemos modificado con la inteligencia de Adobe Firefly. De esta manera. A ver. Ese estaría. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a la opción de selección de objetos o cualquier herramienta de selección. Y le vamos a esta opción en la parte superior que dice modo, lazo. Y vamos a hacerlo así. Ahí, 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 ahí. Y vamos a quitar el fondo de una manera rápida para acelerar este tutorial. ¿Sí? Lo tenemos de esta manera. Creo que ahí está bien. Vamos a la parte superior que nos da esta opción. Seleccionar y aplicar más cara. Aquí nuevamente podemos darle a selección de objetos. Le damos en OK. Y vamos a ver que Photoshop haga algo más de selección. ¿No? Bueno. Ahí ha mejorado bastante. Podemos darle a perfeccionar el cabello. Y también va a mejorar ahí bastante. ¿No? Ahí ya lo tenemos ya. Ahora vamos al lado derecho donde hay muchas opciones. Y le vamos a dar el que dice descontaminar colores. Este. Aquí es muy importante. Si a ustedes no les aparece esta interfaz. El modo de vista lo tienen que colocar a superponer. Y aquí van a poder ustedes visualizar lo que están seleccionando. ¿No? El color lo pueden cambiar el que ustedes quieran. De esta manera. Bueno. Yo lo dejo en el verde. ¿No? Y como les comentaba. Le damos a descontaminar colores. Le damos en OK. De esta manera. Y tendríamos una nueva capa. Ya con la imagen sin el fondo. Lo borramos la imagen del fondo. Y a esta capa le voy a denominar foto. De esta manera. Aquí lo que vamos a hacer es cambiarle esta cervecita. Por una cerveza que existe en el Perú. Que vendría a ser la cerveza Pilsen. Con ese archivo. Colocar elemento encustado. Y voy a seleccionar este al que le he denominado cerveza. Bueno. Aquí vamos a bajarle el tamaño. Y vamos a ubicarlo por este lado. Vamos a seguir bajando. La idea es que tenga las mismas proporciones que la cerveza anterior. Bueno. Esta imagen ha sido modificada. Con inteligencia artificial. Así que. Ahí no hay unos detalles bien pulidos. Ahí puede ser creo yo. Sí. Ahí está bien. Y ahora vamos a bajarle un poco la opacidad. Y vamos a hacer lo siguiente. Aproximadamente unos. Creo que 50% está bien. Estando en esta capa cerveza. Vamos al icono inferior. A este de aquí. Al que dice crear una nueva máscara de corte. O añadir máscara de capa. Le damos esta opción. Se ha añadido esta imagen de color blanco. Estando aquí. Con la herramienta pincel. Y muy importante aquí. Le vamos a bajar el tamaño. Pero vamos a trabajar con el pincel que estábamos trabajando. El de bordes suaves. Aquí la dureza así. Al 100%. Muy importante. Con el color negro de frontal. En esta parte inferior izquierda. Esto tiene que ser de color negro. Y vamos a borrar estas partes de aquí. A ver. Ahí está bien. Ahí, ahí, ahí. Ahí está bien. Creo yo. Esta parte de aquí la vamos a borrar. Así. Aquí también vamos a añadir esta opción. Oh. Y si nos tenemos excedido. Simplemente cambiamos al color blanco. De esta manera. O simplemente le dan control C. Lo bueno. Ahí está bien. Pero este mismo vamos a dejar tal cual. Vamos a la capa. En este caso. Capa foto. En este caso. Que vendría. Es la de la presidenta. Y es más que recorte. El icono. O perdón. La capa que está a su costado. O el color negro de frontal. También vamos a borrar esto de aquí. Hasta ahí más o menos. Y la capa cerveza. Le vamos a aumentar la opacidad al 100%. De esta manera. Y tendríamos ya este resultado. Ya lo tendríamos. Con una cerveza. Sin embargo. Lo que vamos a hacer. Es centrarlo. Ahí puede estar. Creo yo. A ver. Ahí lo vamos a dejar. Creo yo. Y un enter para valer. Ahora. Vamos a colocar. Esos lentes que usan los memes. Para esto. Vamos a la última capa. Archivo. Colocar. Elemento incrustado. Y seleccionamos. A ver. Donde está. Esta. De aquí. Le vamos a colocar. Y que dice lentes. ¿No? Aquí tiene un cigarrito. Lo cual. Creo que. No lo voy a colocar. A ver. Voy a modificar. Esto un poco. Vamos a ubicarse ahí. Puede ser ahí. Pero deseo quitarle. Este cigarro. Así que lo que voy a hacer. Lo siguiente. Voy a decir también. La capa de lentes. Voy a irme. A añadir capa. Este de aquí. A ver. Quise añadir. Más. Estar de acá. Ahora sí. Con el color negro de frontal. Con la herramienta pincel. Borramos. Este de aquí. Ahora sí. La capa de lentes. La podemos colocar mejor. Incluso podemos reducirle el tamaño. Para que se ubique. Més. Ahí puede estar. Creo yo. Ahí está. Bueno. Estas tres capas. Deseo que nunca se separen. Así que selecciono las tres. Con la tecla shift. De esta manera. Y en la parte inferior. Tenemos este icono de aquí. Que dice. Enlazar capa. Le damos esta opción. Y cada vez que movamos. Una de estas capas. Por ejemplo. Esta de aquí. Si yo deseo mover la capa foto. Que ven. Si ya está. Ven. Que se mueven las demás. Imágenes. Igual va a pasar. Con los lentes. Y con. Láser. Ahí está bien. Creo yo. Ya tendríamos ya. Esta apariencia. Aquí lo que vamos a hacer. Es desvanecer un poco. En este caso. La parte inferior. Así que nos situamos. En la capa foto. Con nuestra herramienta pincel. Aquí muy importante. Un clic derecho. La dureza. Al cero por ciento. Con el color negro de frotar. Vamos a pasar. Cuidadosamente. Por aquí. Así. Para poder suavizar. En este caso. La parte. Inferior. Ahí está bien. De esta manera. Lo tenemos aquí. Incluso podemos aumentar el tamaño. Así que nos estamos en las tres capas. Un control T. Ahora. Si no. Creo que ya se vería mejor. Vamos a seguir. A ver. A ver. A ver. A ver. Más abajo. Ahí lo voy a dejar. Enter para valer. Bueno. Hasta ahí. Puede estar bien. Si nosotros deseamos modificarlo. También lo vamos a bajar más abajo. Si es necesario. Hasta ahí. Ya vamos. Con nuestra composición. Y ahora empezaríamos a colocarle unos humos. Entonces. Vamos a situarse la última capa. Vamos a crear una nueva capa. Y le vamos a denominar esta capa. Un molde rojo. De esta manera. Como va a ser de este color. Así que seleccionamos. Este color. Vamos al selector de color. Le damos un clic aquí. Y aquí nos aparece en la parte inferior. Los. Códigos que utilizan los colores. No. Para esto. FF000D. De esta manera. Este rojo aquí. Le voy a dar en. Aquí un clic derecho. Voy a trabajar con un pincel de 1. Puede ser. A ver. Este es H13. Esto también lo voy a dejar en la caja de comentarios. Para que también ustedes lo puedan utilizar. Yo aquí voy a escoger. A ver. Vamos a probar con el 81. Este me parece agradable. Voy a reducir el tamaño. De esta manera. Ahí. Y voy a empezar a colorear. A ver. Este por aquí. Ahí. Ahí. Ahí está bien creo yo. Por aquí. Por aquí. Ahí lo vamos a hacer. A esta capa le vamos a dar un clic derecho. A convertir en objeto inteligente. Y lo que vamos a hacer. Bueno. Ahí creo que saldría bien. Y lo que vamos a cambiar en el modo de fusión. A superposición lineal. Añadir. ¿No? Pero podemos colocarle otro color. En este caso un verde. Pero a mí me gustaría este resultado. Entonces un clic derecho. Opciones de fusión. Y podemos ir a la opción que dice. Superposición de colores. Esta. Oh perdón. Este es motivo. Acá no me aparece. Entonces vamos a la icono de acá. Al FX. Voy a mostrar todos los efectos. Ahora sí. ¿No? Ahora sí. Superposición de colores. Aquí vamos a escoger un verde. En este caso. En este caso. Vamos al selector de color. Le damos dos clic. O un clic. En este caso. Y colocamos el siguiente código. 15. 3. E. 0. 5. De esta manera. La vamos a ver en OK. Aquí también en OK. Y ya tendríamos ya este resultado. ¿No? Este ya es más agradable. Lo vamos a dejar ahí. Hasta ahí va bien creo yo. Y vamos a activar esta capa fondo. A ver. Ahora sí. Ya se ve mejor. La capa de la ciudad. Vendría ser el palacio. Vamos a también suavizarlo. No se nos en la capa palacio. Creamos una máscara de recorte. O añadir máscara de recorte. Y con la herramienta pincel que estábamos trabajando anteriormente. Y vamos a pasar. A ver. Ahí. Ahí está. Ya tendríamos ya este resultado. Ahora bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a. Vamos a colocar unas imágenes de cervezas. Para esto. Archivo. Colocar. Elemental. Como estamos trabajando con la cerveza. En este caso. Pilsen. He escogido estas también. Que vendrían a ser de la marca Pilsen. ¿No? Ahí está bien. Le voy a dar un Enter para validar. Voy a eliminar el color verde. Para esto lo voy a hacer con mi herramienta borrador. Esta de aquí que dice borrador de fondo. Aquí un clic derecho en la capa cervezas. A. Rasterizar capa. Apreto la tecla Alt. Selecciono el color. Y empiezo a pasar de esta manera. Si no. Ya tendríamos ya este resultado. A ver. Pero. Creo que está quitando la intensidad. Vamos a probar con borrador de fondo. Hago su vida aquí. Eliminamos esto. Todo. A poco. El mágico. El mágico. Este sí. Ahora sí. Ahí. Bueno. Vamos a bajarle el tamaño. Por aquí. Creo que estaría bien. Ahí puede ser. A ver. A ver. A ver. Ya. Un control J. Un control T. Un pie derecho. Voltea. Lo que está. Luego vamos apretando la tecla Shift. Ahí. Que tenga las mismas proporciones. ¿No? Ahí estaría bien. Creo hecho. Lo vamos a colocar ahí. Sí. Quizás las cervezas son muy grandes. Vamos a bajarle el tamaño. Bueno. Ahora en día. Ahí puede ser. Y la interfada va a girar. Ya tendríamos hasta ahí. Este diseño. Ahora bien. Vamos a seguir añadiendo las imágenes. Vamos a colocar unas cintas en la parte superior. Archivo. Vamos a colocar elemento injustado. Y estas de aquí. Le vamos a dar a colocar. Bueno. Vamos a subirlo a la parte superior. Ahí. Y a esta capa. Podemos darle algunos ajustes. Como el de niveles. Para poder oscurecerlos un poco. Para esto. Nueva capa de ajustes. Le vamos a dar a niveles. Aparece esta interfaz. Activamos esta opción. Para que este ajuste simplemente. Afecte a la capa simple. Vamos a ir moviendo esto de aquí. Este icono que nos. Incrementa los negros. En este caso. A unos 131. Aproximadamente. De esta manera. Y en la parte inferior. En niveles de salida. Este de aquí. Que nos empieza a difuminar. Podemos decirlo así. A un valor de 38. Los demás valores. Se van a quedar tal cual. Y tendríamos este resultado. Y bueno. Ahora lo que vamos a hacer. Lo siguiente. Vamos a ir. Algo de sombra. Un clic derecho. A opciones de fusión. E ir. Aquí estando en la ventana. Estilos de capa. Pero vamos a hacer el que dice. Sombra paralela. A ver. Donde está. Esta opción de aquí. Y vamos a colocar. Estos valores. Vamos a lo que viene a ser. La opacidad. Y este caso. Va a estar. A unos 75%. Aproximadamente. El color. Va a ser un negro. En modo de fusión. Multiplicar. El ángulo. Va a estar a 90 grados. Va a estar activado. Usar luz global. La distancia. Va a estar en 5 píxeles. La dispersión. Lo voy a colocar en 0. Y en tamaño. Lo voy a colocar a 7 píxeles. Validad. Contorno lineal. El ruido. Al 0%. Simplemente. Este ajuste. Y tendría ya. Estas pequeñas sombras. Debajo. De las 5. Bueno. Estando aquí. Un control T. Voy a seguir. Incrementando. El tamaño. Esto de aquí. Para que abarque. En todo el fondo. De esta manera. Ahí está bien. Bueno. Ahora tocaría. Colocar. En este caso. Algunas imágenes. En la parte inferior. Para. Añadir el diseño. Bueno. Ahora lo que voy a hacer. Es. Añadir imágenes. En la parte inferior. Para esto. Archivo. Colocar. Elemento incrustado. Vendría a ser. A ver. Estas mismas cervezas. Y vamos a darle. En colocar. Voy a voltear. Esto así. Ahí. Y voy a. O reducir el tamaño. Ahí puede ser. Y un enter. Para válida. Aquí. Muy importante. Le vamos a dar. Un desenfoque. Para esto. Vamos a hacer. Lo siguiente. Filtro. Filtro. Desenfocar. Desenfoque de movimiento. El ángulo. Se va a. Colocar. A nueve grados. De esta manera. La distancia. A novecientos sesenta y dos. Aproximadamente. Para obtener. La siguiente. Aparece. Y. Ven. Que tenemos. Este resultado. ¿No? Entonces. Lo que voy a hacer. Un control T. Voy a modificar. Esto. Como ves. Ahí. Puede ser. Creo yo. Le doy un enter. Y. Tendríamos. Este resultado. ¿No? Se ve mejor. De esta manera. Y ahora. Lo que voy a hacer. Es lo siguiente. ¿No? Vamos a añadirle. En este caso. Un. Uno. Con el color oscuro. Por decirlo así. A ver. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a escoger. La herramienta pincel. Esta de aquí. Vamos al selector de color. Y. Escogemos un color oscuro. Como este de aquí. Pero que sea con un verde. A ver. Los verdes están aquí. Puede ser este de aquí. Ya. El código 0B. 15. 0B. Ok. Un clic derecho. Escogemos el pincel. Como el que mostraba. A ver. Era este de aquí. Y. A ver. Vamos a darle unas pincel. Keep. 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 Ahora. Ahí creo que está bien. Por aquí un poco de intensidad. Ahí está. Y bueno. Aquí. Le vamos a bajar la opacidad. Un 75%. Puede ser. Creo yo. Vamos a darle un control T. Vamos a modificar. A ver. Está ahí. Creo que está bien. Bien. Vamos a seguir bajando. Ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Un clic derecho. Convertir en objeto inteligente. Filtro desenfocar. Desenfoque. Gaussial. A ver. A ver. Le vamos a colocar un rayo de 13.9. Ahí está. Bien. Vamos a seguir bajando un poco más hacia abajo. Ahí creo que está bien. A ver. A ver. Y. Mira. Bien. No. Vamos a irnos al de las endeses. No me equivoco. Al humor. Este es el que. Tiene mayor intensidad. Así que. Ahí. Ahora sí. Creo que está bien. Vamos a la última capa. Es esta de aquí. ¿No? La vamos a colocar ahí. La opacidad. Unos 75%. Puede ser. A ver. Si lo modificamos. Si el resultado lo podemos ver. Sí. 75% está bien. Ahí estamos bajando la intensidad. Encima de esto. Vamos a conectar unos rayos. Para este archivo. Colocar elemento incrustado. Vamos a seleccionar. ¿Dónde está? Este de aquí. Le vamos a colocar. Y. Lo importante. Poder modificar este en la posición. Bajar el tamaño. A ver. Ahí. Vamos a ir modificando. Ahí creo que está bien. Un enter para variar. Pero yo deseo que este rayo sea de otro color. Un verde. ¿No? O perdón. Madre icono inferior. Nueva capa de ajustes. Tono. Saturación. Activamos esta opción. Y damos en colorear. Y bueno. El tono lo dejamos en 121. La saturación. Sí. Podemos incrementarlo a unos 79. Para tener mayor intensidad. ¿No? La luminosidad un poco. Plus 9. Estaría bien. B está mal. Estas dos capas. Las voy a duplicar. Selecciono con la tecla shift. Y control más J. Si estamos en Windows. Un control T. Un clic derecho. Voltear. Horizontal. Y lo movemos por este. Pero. Le vamos a cambiar la posición. ¿No? Un clic derecho. Voltear. Horizontal. Tal cual. Nos vamos a mantener en esta posición. Ahí creo que está bien. Y. Un enter para validar. Encima de esta capa. Vamos a añadir unas partículas. Para eso. Archivo. Colocar. Elemento incrustado. Voy a seleccionar. Esta de aquí. Le voy a encolocar. Ahora bien. Por aquí. Aproximadamente. Desde ahí. Creo que está bien. Fletando la tecla shift. La voy a modificar de esta manera. Y un enter para validar. A esta capa partículas. El modo de fusión. Lo voy a colocar en trama. Y lo voy a suavizar. Las partes. Superiores. Creamos. Una máscara de recorte. Con nuestra herramienta pincel. Pero. El de bordes suaves. Vamos a pasar por acá. De esta manera. Bueno. Ahí ya lo tenemos. De esta manera. ¿No? Ahora bien. Tocaría colocar los textos. Esto ya es referencial. Recuerden que esta sería la imagen principal. ¿No? Pero. Podemos añadirle. Algunos de ajustes. En este caso. La presidenta. Esta de aquí. A ver. ¿Cómo es? En lo siguiente. A ver. Vamos a darle. Una caja de textos. A equilibrio de color. Vamos a activar esta opción. Y podemos. A ver. Modificar esto. ¿Veis? Hacer rojo un poco. Del amarillo. A menos 10. Puede seguir un poco de verde. A más 4. De esta manera. ¿No? Bueno. Hasta ahí está bien. Podemos añadir unos bordes también. Para esto. Vamos a crear una nueva capa. Un clic derecho. Donde está. Crear. Máscara. Recorte. Vamos a. Lodo de fusión. Y vamos a darle. A color. Ahora. La opacidad. Con la herramienta pincel. Bien. Listo de aquí. Vamos a colocarlo. En unos. 30%. El flujo. A unos 50%. Aproximadamente. Y vamos a empezar a color. Aquí. Vamos a apretar la tecla. Ah. Nos aparece este cuantago. Si le damos subir. Por aquí. Y empezamos a pasar. De esta manera. Aquí. Por aquí. Ahí empieza ya. A colorearse un poco. Los bordes. Del cabello. ¿No? Ahí está bien. Aquí un poco de rojo. De esta manera. ¿No? Aquí ya vamos al blanco. Aquí también va al blanco. Por aquí. Aquí ya este color. De esta manera. Y seguimos pasando. ¿No? Por aquí. Y así. Ahí. Ahí. Aquí por la cerveza. Y así vamos tomando referencia. De los colores. Que están alrededor. ¿No? Este de aquí. Ahí. Bien. Por aquí está este. Sí. Así. Ahí. Ahí. Hasta ahí. Ahora bien. Parece que no hemos hecho mucho. Pero si nosotros desestimamos esto. Vemos bastantes. ¿No? Ahí está. ¿Ve? Esto básicamente sería ya el fondo. Ahora los textos van a depender. De ustedes. Es el evento que ustedes desean realizar. ¿No? Este grupo le voy a ir a la imagen. Lo que voy a hacer es copiar de mi anterior diseño los textos que he colocado como ejemplo. Y le voy a dar a pegar. ¿No? De esta rueda. Lo voy a bajar hacia abajo. A ver. Ahí está bien. Básicamente que hemos colocado acá. Felices y estas partes. Un texto en 3D. El cual también está en la caja de comentarios. Le hemos colocado diversión garantizada. Acá un DJ invitado. Y por acá también grandes animadores. Y abajo el texto característico de lo todo. No dar bebidas alcohol y en exceso. Es da. Ni. Bueno. Este sería nuestro resultado final. Espero que este diseño haya sido de su agrado. Si fuese así por favor regálame un me gusta. Y si todavía no estás suscrito este canal. Que es verás suscríbete. Para que puedas ver más contenidos como este. Mi nombre es Richard Pérez. Y me despido. Hasta un nuevo video. Hasta la próxima.